Robinson Chalaput, jefe de filas del equipo GW Chimano, bienvenido a Mundo Ciclístico y cómo está todo para este Clásico RCN. Bueno, primero que todo un saludo a nombre de GW Chimano y bueno, yo creo que ya preparados, estamos a punto de iniciar el Clásico. Tenemos un excelente capo como es Alexis Camacho y mi persona, esperamos hacerlo muy bien. Bueno, ahora vienen cinco días de prácticamente descanso y comenzar el Clásico, esperamos disputar. ¿Cómo analiza el recorrido? Muy duro, bastante duro, etapas demasiado largas, con demasiado desnivel, donde va a marcar mucho la diferencia. Entonces, hay que estar todos los días pendientes y bueno, yo creo que estamos bien preparados y lo hemos hecho bien hasta hoy. ¿Cómo se encuentra físicamente, teniendo en cuenta que en la Vuelta a Colombia tuvo problemas de salud? No, ya muy bien. La Vuelta a Colombia la hice prácticamente enfermo, pero igual pensando también en estas carreras, pensando en Clásico RCN y así lo vamos haciendo. ¿Qué rivales ve? Muchos, está Sevilla, está Duarte, Cano, muchos que aparecen en Cala, en la Vuelta nos dio una gran sorpresa. Hay muchos que van a dar la sorpresa en el Clásico y esperamos que estemos ahí y podamos disfrutarlo. ¿El equipo cómo se encuentra? Muy bien, el equipo lo ha demostrado, lo ha demostrado que ha venido de menos a más y yo creo que la integración de Eduard Beltrán al equipo ha sido muy buena. Entonces, eso nos va a servir. ¿Objetivo personal de Robinson en el Clásico? Estar en el Podio. El año pasado estuve muy cerca, yo creo que este año no va a ser la excepción.